¿Por qué mi ex no quiere saber nada de mí? Para hablar con absoluta sinceridad acerca de este tema, la respuesta a esta pregunta no es totalmente clara de por qué tu ex ha tomado esta decisión, pero sí podemos mencionar varias causas de esto. Puede suceder que tu ex solo esté buscando el tiempo que necesita para pensar o que no quiera hablar contigo porque de una u otra manera has aburrido la situación con tus búsquedas de hacer contacto todo el tiempo. Otra de las posibles causas es que quizás le hayas dado alguna decepción y esto ha hecho que no quiera saber nada de ti, algo muy común para este tipo de casos. Sin embargo, debes tener en cuenta que esta decisión la ha tomado de manera apresurada y sin pensarlo, como cierto mecanismo de defensa relacionado con alguna situación que han tenido. Proceso de duelo. Existen muchas ocasiones en donde nos cuesta imaginar que aquella persona que finaliza la relación pueda verse afectada por eso. Ha sido la otra persona quien ha decidido no continuar con la relación, sí, pero con ello nos quitamos de la mente que esa persona también ha debido devalorar muchas cosas y renunciar a un vínculo del que formaba parte, y por lo tanto, también debe sentirse en un proceso de duelo al tener que rehacer su vida. Esto nos lleva a que para poder procesar su duelo de esta ruptura, ha decidido tomar distancia y alejarse de ti. Como viene mencionado al principio, también puede depender de los motivos por los cuales se haya terminado la relación y, por ende, cause enfado o resentimiento. Cambio de prioridades. Una vez que la relación termina, puede que la otra persona te indique que ya no eres una de sus prioridades en su vida y es por ello que ha decidido decir adiós y alejarse. Terceras personas. También existe la posibilidad de que tu expareja haya reconstruido su vida con otra persona o está conociendo a alguien especial. En este caso, deberás comprender que es algo lógico que evite todo tipo de contacto contigo. Si quieres recuperar a tu ex, el mejor consejo que puedo darte es que te pongas en los zapatos de él o ella y pienses acerca de qué actitud tomarías tú en esta situación. Deberás tomar esta actitud para poder entender su postura y replantearte que si has estado buscando contacto constantemente, comenzarás a entender que es muy probable que no quieras hablar con tu ex, ya que todo es muy reciente y se encuentra sanando ese dolor. Sin embargo, cuando te alejas de tu ex por un tiempo prolongado, tienes más posibilidades de que quiera buscarte para hablar contigo y esto será gracias a que el tiempo ha logrado disminuir todo lo negativo que sentía hacia ti. ¿Por cuánto tiempo debo alejarme de mi ex? La respuesta a esto es muy personal, ya que dependerá de la situación por la cual se han separado. Pero generalmente, lo que se llama el cero contacto deberás aplicarlo durante más de 20 días. Ten en cuenta que esto aplica generalmente cuando la relación ha terminado por cuestiones comunes y no tan graves. En cambio, si ha sucedido algo más grave como una infidelidad, allí pueden aplicarse más de 40 días del contacto cero. No es que existe una regla totalmente exacta, simplemente debes sentirte en un estado relajado y tranquilo para luego de cierto tiempo poder retomar ese contacto con tu ex. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Ahora bien, dada la situación de que tu ex te diga que no quiere saber nada sobre ti cuando has vuelto a buscar contacto, no cabe dudas que lo mejor que podrás hacer es dejar de insistir. No puedes permitirte mendigar amor o atención como obligando a alguien a que te ame. Esto será un mensaje de que las cosas entre los dos no tienen solución y lo mejor será alejarse para siempre y dejar de insistir. En cuanto vemos que una persona se ha ido de nuestra vida y no tenemos ninguna explicación de ello, lo mejor que podemos hacer es aceptar lo que está sucediendo y luego buscar soluciones. Puede ser bueno que tú mismo hagas algo que te ayude a despedirte de esa persona, sin necesidad de que tenga que estar presente y así ayudar a que continúes hacia adelante con tu vida. Puedes escribir una carta de despedida desahogándote en palabras escritas y luego guardarla o romperla. Es muy normal que quieras evitar todo lo que te cause tristeza y es por ello que tendrás conductas para evitar el dolor y protegerte de ese sentir y entre ellas será el tratar de volver con tu ex o hablarle para preguntar si tiene solución. Terminar con alguien significa una pérdida y por lo tanto conlleva un duelo. No tengas temor en afrontarlo, siente esa tristeza, llora o enfádate si es necesario, verás que eso ayudará a que sientas la pérdida y luego podrás aceptar de una mejor manera todo lo que ha sucedido e incluso aprender algo. Siempre debes tener presente que una crisis o cambio en tu vida puede ser una oportunidad para algo mejor y nuevo. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.